Muy buenas a todo el mundo, hoy os traigo el segundo vídeo del Tesla modelo Y. Aquí lo tengo delante, el Tesla modelo Y en color rojo, la versión Performance. El primer vídeo que podéis ver en el canal, no tuve mucho tiempo para grabar, para comentaros cosas, han surgido varias dudas, muchos de vosotros me habéis preguntado sobre aspectos concretos del vehículo, pero voy a aclararlos, intentar aclararlos todos y enseñaros alguna cosa más. Y además os quiero dar la noticia de que, bueno, seguramente ya todo el mundo lo sabe, a estas alturas Tesla ya ha confirmado que el modelo Y empezará a venderse a partir de septiembre en España. Así que todos aquellos que tengáis la reserva, dentro de poco podréis disfrutar de este vehículo. Mientras tanto, vamos a echar un vistazo. A pesar de que el maletero es un maletero, como dije, práctico, cómodo y con un acceso muy bueno, que mejora mucho con respecto al del Model 3, nos falta algo muy importante, como uno de vosotros habéis apuntado con gran acierto. No hay tapa para cubrir los objetos que podamos guardar en el maletero. Esto me han dicho que tal vez se pueda corregir para las versiones europeas, y tal vez, digo tal vez, esto es una conjetura, en las versiones europeas, que se van a empezar a vender, como digo, a partir de septiembre en España, tal vez incluya, Tesla tenga la buena idea de incluir, aunque sea una tapa flexible o una tela o algo para que podamos esconder un poco cualquier objeto que quede en el maletero trasero y que no quede a la vista de cualquier persona que pueda pasar cerca del coche o atraer a los amigos de lo ajeno. Es un error, creo que por mi parte es una opinión, Tesla tendría que haber solucionado esto. Hay gente que ya lo está haciendo, probablemente vamos a encontrar en el mercado en breve accesorios extras para solucionar este problema, pero es triste que después de gastarnos el dinero que cuesta este vehículo, tengamos que andar poniéndole parches a las cosas que Tesla no hace desde el principio. Hay mucha gente que no sabe que debajo de estos tapacubos de plástico podemos encontrar una llanta de aleación, de buena calidad, a la que solo le faltan unos tapones para los tornillos y para el buje central para poderse utilizar de manera normal. Tesla nos dice que con estos tapacubos aerodinámicos ganamos autonomía, pero bueno, son opcionales, los podéis quitar si no os gustan y queda realmente una llanta muy bonita debajo del tapacubos. Esto es una cosa que no pude hacer en el anterior vídeo, no os lo pude enseñar, pero aquí, como podéis ver, la he quitado para demostrar que en efecto no hay una llanta fea de acero de toda la vida, sino que hay una llanta bonita y simplemente Tesla nos ofrece estos tapacubos para mejorar las prestaciones del vehículo. El asiento delantero está elevado con respecto al suelo. Tenemos aproximadamente 30 centímetros de espacio entre la banqueta del asiento y el suelo, con lo cual la posición de conducción ha mejorado bastante y a su vez ha incrementado el espacio para las piernas en las plazas traseras. Tenemos 40 centímetros desde la banqueta del asiento hasta la parte de abajo y de esa manera la posición sentados es mucho más cómoda, por supuesto mucho mejor que en el Tesla Model 3, que prácticamente podríamos definir como una tortura, el Tesla Model 3 realmente tiene muy poca altura del asiento al suelo y para personas de estatura normal o alta supone un suplicio para viajes largos. En este caso, si nos sentamos aquí dentro, vamos a ver si lo podéis ver, fijaros como con las piernas estiradas estoy mucho mejor sentado que lo que podría estar en un Tesla Model 3. En un Tesla Model 3 básicamente vas así, con las piernas muy levantadas, pero aquí podéis ir cómodamente, incluso prácticamente estirar las piernas, ya que al estar este asiento delantero elevado con respecto al suelo, queda mucho hueco, incluso que se puede aprovechar para dejar una mochila o para meter algo aquí debajo. Como digo, mucha más comodidad que uno de vosotros me preguntaba, esta pequeña duda sobre la referencia, la diferencia entre el Tesla Model 3 y el Model Y en cuanto a la comodidad, en cuanto a la altura del asiento trasero. Otro detalle interesante que os quería enseñar sobre los asientos traseros, ya vimos que se pueden abatir utilizando estos botones de aquí de la izquierda, que además van iluminados. Estos botones solo sirven para abatir los asientos, no sirven para volver a ponerlos en la posición normal, pero si queremos abatir solo la parte central del asiento, tenemos aquí un botón y podemos dejar este hueco para objetos largos en medio del vehículo. La única pega que tiene esto, como podéis ver, es este pin que sobresale y queda en medio, no se puede reclinar ni se puede esconder, con el que hay que tener un poquito de cuidado si llevamos algún objeto delicado que pudiese dañarse con ese pin. Pero bueno, esta es una de las cosas que el otro día no os pude enseñar y es esa manera de abatir el asiento en su parte central. La anchura útil del asiento trasero es exactamente de metro cuarenta, un metro cuarenta centímetros, desde no es de puerta a puerta, sino desde, digamos, el tirador de la puerta hasta el otro tirador. Aquí podéis ver lado a lado cómodamente un modelo 3 de color blanco y un modelo Y en color azul y enseguida se aprecian las diferencias de tamaño. Aunque sí que es cierto que el modelo 3 está más lejos, pero podéis ver cómo la altura es considerablemente, la altura del techo es un poquito más alta, hay más espacio, los cristales son más grandes, la superficie acristalada ha aumentado también bastante. Fijaros la diferencia entre el cristal delantero y el cristal delantero del modelo 3 y el espacio en la parte trasera del maletero pues también ha ganado bastante altura. Ahí podéis apreciarlo cómodamente la comparativa entre el Tesla modelo 3 y el modelo Y. Otra de las mejoras que Tesla ha introducido también en la versión del Tesla 3 y el modelo Y a partir del 2021 ha sido la nueva consola central. Ya han prescindido de ese acabado negro piano. Aquí solo encontramos los cargadores inalámbricos para los teléfonos y el central pues ya es una consola donde la tapa es retráctil, tenemos luz interior, espacio de sobra para un montón de cosas y el acabado es un poco más elegante y estilizado que no en la versión del Tesla Model 3 inicial. un botón de apertura de la puerta con el símbolo de apertura de la puerta. Esto era una de las cosas o es una de las cosas más complicadas para mucha gente a la hora de salir del coche. La gente no encuentra el clásico tirador de apertura de la puerta. Bueno, pues simplemente este botón. Aquí ya tiene ese simbolito que además está iluminado como podéis ver y si le damos la puerta se abre. La posición de conducción con el asiento tan alto con respecto al suelo es mucho más confortable. Con las piernas en esta posición tengo las piernas apoyadas en la banqueta perfectamente. Estoy mucho más cómodo que en el Tesla 3. Dimensiones de capacidad de carga, las dimensiones del maletero trasero. No hay datos oficiales aproximadamente. Estaríamos hablando de más o menos entre 650 a 700 litros de capacidad. Para haceros una idea si medimos la distancia desde el suelo del maletero hasta el arco superior son aproximadamente un poquito menos de 70 centímetros de altura a lo que es el arco superior. La anchura, como dije en el anterior vídeo, es de un metro. A esto hay que sumar y hay que añadir el hueco que tenemos aquí debajo. Esto nos añadiría unos cuantos litros de capacidad de carga al maletero trasero. Otra de las preguntas que alguien formuló fue dónde está la llanta de repuesto, la rueda de repuesto. En este coche no tenemos rueda de repuesto como llamáis en algunos países la llanta de repuesto. Lo que tiene en España o en Europa se pide es un kit de reparación de pinchazos. Bueno, por espacio se podría llevar, se podría incluir en la parte delantera una rueda de repuesto pero Tesla, igual que muchas marcas ya de coches modernos, no incluye esta opción. Con respecto al maletero delantero, alguien de vosotros me preguntó sobre las medidas. Bueno, pues las medidas las vemos rápidamente. La profundidad más alta es de 40 centímetros. La parte trasera, la parte más retrasada del maletero. Y en la parte frontal tenemos 30 centímetros de profundidad. Otra de las cosas que os quería comentar es una pregunta que he recibido por otros medios sobre si estaba realmente enseñando un Tesla Model Y o estaba tomando el pelo a la gente y haciendo pasar un Tesla Model 3 por un Tesla Model Y. Esto me lo preguntaron en plan de broma. Yo no la entendí la broma pero luego me lo explicaron y me dijeron que por lo visto ha habido recientemente una revista del motor en España que ha hecho una prueba ficticia de un Tesla Model Y y la ha vendido como si hubiesen probado un Tesla Model Y pero que han hecho pasar un Tesla 3 por un Tesla Model Y. Han realizado las fotos de tal manera que como el interior es tan parecido y el exterior también se parece mucho pareciese un Tesla Y y han probado el coche sin probarlo en vez de ser honestos y hacer un artículo sobre otro vehículo. En este caso no voy a entrar en polémica sobre la honestidad, ética, profesionalidad de las revistas o de la prensa en España porque está claro que todos deberíamos saber a estas alturas, bueno, cómo funcionan las cosas. Las piezas prácticamente son idénticas a las del Tesla Model 3 80-90% son las mismas lógicamente como el coche ha ganado altura el parachoques es específico para esta versión pero el diseño en general pues es bastante, bastante parecido. Creo que esto podría ser un problema y aquí ya entro en daros mi opinión Tesla ha hecho un coche demasiado parecido al Model 3 pero que además mejora diferentes aspectos del Model 3 como la habitabilidad, la capacidad de carga, la apertura del maletero, etc. Entonces yo no sé hasta qué punto Tesla ha creado un vehículo que en efecto probablemente va a ser un superventas en Europa este vehículo va a ser muy apreciado pero mi pregunta es ¿está creando Tesla su propia competencia dentro de la marca? ¿Va a hacer que este vehículo va a generar una falta de interés por el Model 3? Mi opinión es que la gente va a optar por el Model Y y las ventas del Model 3 van a verse muy afectadas. También alguien de vosotros me preguntó por qué estaba comparando el Tesla Model 3 que podéis ver ahí con respecto al Y y es que como le dije comparten plataforma, comparten piezas, comparten un precio similar unas prestaciones similares y es cierto que el X, el modelo X de Tesla está en otro segmento, en un segmento superior que es prácticamente el doble de caro con más potencia, más peso, más habitabilidad pero creo que también esta persona tiene razón al decir que el Tesla Model X ofreciendo una opción más barata con una habitabilidad muy grande como es la del Tesla Y que podéis ver aquí también va a haberse afectado este Tesla Model X por una falta de interés ya que este Y probablemente va a generar más ventas y le va a robar ventas también con lo cual creo que Tesla ha hecho un coche que compite dentro de su propia marca con dos modelos Bueno, esto ha sido todo por hoy en el vídeo espero que os haya gustado si os interesa este canal y este tipo de vídeos no olvidéis suscribiros ahí abajo y cualquier comentario, cualquier pregunta estaré encantado de responderla o de haceros un vídeo al respecto Un saludo, nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!